Varias comunidades de la capital Granmen se disfrutan a partir de hoy de importantes obras sociales, algunas de nueva creación y otras tras haber sido reparadas de forma capital. Una de ellas es el nuevo laboratorio de microbiología del Hospital Carlos Manuel de Céspedes, que permitirá la realización de evaluaciones microscópicas para prevenir o ejecutar diagnósticos y desarrollar investigaciones en el propio centro con todas las prestaciones requeridas, pues anteriormente no era posible por la poca capacidad de la instalación. En la comunidad El Almirante, zona rural Vallamesa, fue reparada totalmente la escuela primaria Álvaro Morales, con capacidad para poco más de 70 niños, mientras en los repartos Pedro Pompa y Camilo Cienfuegos, dos bodegas benefician a más de mil consumidores. Como parte de la jornada, las máximas autoridades del partido y el gobierno en Granma visitaron también la Academia de Ajedrez Carlos Manuel de Céspedes, después de recibir un mantenimiento general. La empresa de telecomunicaciones destinó otro de sus locales para descongestionar servicios y trámites y acercarlos a las comunidades más apartadas. Otros sectores en Bayamo también se cuentan entre quienes dedican esfuerzos y resultados a mejorar la calidad de vida de la población. Lisette Márquez, en directo. Gracias. La reparación total del consultorio. Gracias. 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 Gracias.